Te voy a explicar en menos de 6 minutos todo lo que tienes que saber sobre este buen cubo de aquí. No puedo ya más con el hype, tíoos. Al igual que en el resto de Kias, veremos primero las mecánicas generales y particularidades de esta puerta y después pasaremos a los ataques específicos. Siderales. Los siderales con los que contamos en esta raid serán Nineveh, Wei e Inanna. En esta puerta todos son viables y dependerá del que más nos convenga según nuestro equipo. Ítems. Los ítems que se necesitan en esta puerta son Pociones de vida, Bomba para parar el tiempo, Bomba de Stagger y Manto de Rapidez. El cubo. En esta cuarta puerta nos estaremos enfrentando a un cubo que comienza con 190 barras de vida. Este va a ir alternando entre 3 tipos diferentes de cubo. Uno amarillo, uno azul y uno rojo. Y cada uno tendrá sus propias mecánicas. El cubo tiene 2 mecánicas, debuff y de debuff, que pueden hacer que muramos de manera instantánea. El primero es un debuff que se nos aplica cada vez que salimos de la zona de combate. Con 7 stacks moriremos automáticamente. Este debuff solo es reseteable con Inanna o tras permanecer cierto tiempo sin salir de la zona de combate. El segundo es un buff que se aplica al boss al recibir nosotros daño de ciertos patrones de ataque. Y estos varían en función del color del cubo. Al obtener 10 stacks de este buff moriremos de manera instantánea. La primera mecánica se produce a las 170 barras, luego otra a las 120 y otra a las 60. Como las mecánicas van en función del color del cubo, explicaré las mecánicas por cada uno de los colores. Cubo amarillo. Durante la forma de cubo amarillo aparecerán dos orbes en frente de las esquinas verde y azul que se ven en el minimapa. Un equipo va a la esquina azul y el otro equipo va a la verde. Y ambos equipos deben realizar los pasos que voy a explicar a continuación. Por cada equipo, un jugador debe destruir la esfera, lo que le otorgará un buffo que se puede ver por el aura alrededor del jugador. Al ser destruida, un orbe dorado aparecerá e irá en dirección al boss, donde otro de los jugadores debe tomar esta esfera para recibir también este mismo buffo. Este jugador, el que toma el segundo buffo, debe estar pegado al cubo a la hora de recibir la esfera dorada, ya que una vez que la reciba, se generará un área dorada en el suelo. Los otros dos jugadores restantes deben posicionarse dentro de esta área y realizar daño de stagger al boss. Por otro lado, mientras los dos jugadores realizan el stagger check, la misión de los dos jugadores que tienen los buffos dorados es la de destruir las esferas moradas que aparecen desde los rombos y que van viajando hacia el boss. Para ello, simplemente se deberán ir recogiendo estas esferas. Cubo azul. Se generarán cuatro cubos. Por grupos de dos, deberemos realizar un stagger check a cada cubo. Al realizar con éxito el stagger check, cada jugador recibirá un buffo y podremos volver a atacar al boss. Tras esto, habrá una mecánica de dedos rápidos y deberemos estar atentos a liberar a nuestros compañeros, ya que adicionalmente y de manera aleatoria, algunos jugadores pueden quedar atrapados. Al finalizar la mecánica, el cubo lanzará un rayo de energía, por lo que cuidado con posicionarse delante de él. Cubo rojo. Aparecerá una pirámide amarilla en una zona aleatoria. Un jugador debe recoger esta pirámide y quedará atrapado, mientras que los otros siete jugadores deberán realizar una mecánica de stagger check. Al finalizar con éxito esta mecánica, volverán a aparecer una o dos pirámides, que deberán ser tomadas por otros jugadores, y se volverá a repetir la mecánica de stagger check. Es importante comentar que los jugadores que tomen la pirámide deberán reunirse dentro del área dorada donde se encuentra el primer jugador atrapado. Este patrón se repetirá hasta que haya seis jugadores atrapados y solo dos libres, por lo que se recomienda que las clases con mayor stagger queden libres sin tomar ninguna pirámide. A las 160, 130 y 65 barras, el color del cubo cambiará. Antes de realizar el cambio, se mostrará brevemente el color del siguiente cubo, y realizará un patrón especial según el color mostrado. Cubo rojo. El boss disparará cuatro láseres hasta en dos ocasiones. Deberemos permanecer en los vértices del cubo para esquivar los láseres. Cubo azul. El boss generará un rectángulo, por lo que, al contrario que con el cubo rojo, en esta ocasión deberemos evitar los vértices, posicionándonos en los lados del cubo, pegados al borde exterior de la zona de combate. Cubo amarillo. El boss invocará unos portales de los que saldrán unos héroes morados, que deberemos esquivar. A las 95 y 20 barras, el cubo se transformará en una estrella con un contador alrededor de él, y deberemos realizar daño de stagger antes de que el contador llegue a cero mientras esquivamos los patrones del cubo. Aquí podemos usar Inanna si es que tenemos demasiados stacks del debuff que comenté al principio, o Away si es que hay jugadores muertos en el equipo. Otra alternativa es usar Níneve antes de la mecánica para más daño, si es que no necesitamos Inanna o Away para pasar la mecánica. A continuación vamos a hablar un poquito de los ataques generales que también varían en función del color del cubo. Meteoritos y orbes. El cubo azul y rojo generará meteoritos y orbes que deberemos esquivar. Adicionalmente, en el cubo rojo aparecerán unos láseres que indicarán la dirección de los orbes. Mientras que para el cubo amarillo es recomendable que una clase tanque coma algunos de estos orbes mientras el resto de jugadores se protejan detrás de ella. Círculos rojos. El cubo invocará de manera aleatoria unos círculos rojos. Aquí deberemos recordar al menos el primer círculo rojo, ya que será un lugar seguro tras la primera explosión. Estas áreas varerán de forma según el color del cubo. Áreas azules. En el caso del cubo amarillo la zona de combate se dividirá en dos por un muro. Cada vez que crucemos el muro caminando quedaremos estuneados por un tiempo y el boss recibirá un stack del buff que comenté al inicio del vídeo. Por lo que en caso de necesitar pasar de un lado a otro, se recomienda hacerlo haciendo uso de la barra espaciadora. En este caso, las áreas azules, en caso de impactarnos, nos dejarán atrapados dentro de un cubo. Aquí se pueden usar bombas incendarias para ayudar a los jugadores atrapados. Deberemos tener especial cuidado con estar cerca de un jugador al que le impacte el área, ya que podremos quedar atrapados con él aunque estuviésemos en un lugar seguro. Áreas rojas. El cubo generará áreas rojas que harán mucho daño en caso de impactarnos y agregarán stack del buff que comenté al inicio del vídeo, por lo que deberemos tener especial cuidado esquivando estas áreas. En el caso del cubo amarillo generará círculos rojos alrededor del mapa. Láseres amarillos. El cubo generará láseres amarillos que deberemos esquivar. En el caso del cubo azul deberemos tener especial cuidado ya que estos seguirán de manera aleatoria a un jugador. Portales. Se generarán diferentes patrones de portales según el color del cubo que realizarán daño y empujarán. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Si os gusta el vídeo dale un pedazo de like que ayuda un montón y nos vemos por Arqueasia.